¡Suscríbete al canal! ¿A qué atribuís que tengas un cierto éxito? Claro que es una cursilería la pregunta, pero me parece que en ese sentido tenés buena fortuna, ¿no? Sí, no sé a qué se lo atribuyo. Digo, la televisión y la fama, como que siempre... Eso ayuda un poco. Sí, como un buen auto también, como buena ropa. Claro. Y no porque signifique dinero, sino porque el dinero significa poder y cómo hizo para obtenerlo, o cómo, ¿viste? No es tan simple. Pero son señales que prometen. Claro, son cosas que generan como, uy, quiero saber más. Y esto también. Uy, mirá, está Toma Fonsi, quiero que me cuente algo que no saben los demás, ¿entendés cómo me cuente más? Pero a lo mejor te idealizan... Eso atrae mucho. Atrae, atrae. Pero vos sentís que a lo mejor te idealizan un poco, que piensan que sos más agudo, más perspicazo, o más copado de lo que realmente sos, y luego uno las va a decepcionar tarde o temprano, las va a decepcionar. Sí, siempre. Es un poco así, ¿no? Tarde o temprano siempre termina decepcionando. Pero bueno... En el camino hay que disfrutar. Sí, sí, sí. A mí te va a patear ese... ¿Y vos tenés un buen auto? Sí, tengo un muy buen auto. Me gusta la convicción con que lo has dicho, Toma. No, porque me gusta mucho a mí. Bueno, es un lindo auto. Qué bueno. Sí. ¿Y se puede decir la marca? Es un Lancia Beta 80, el año 80. Qué bueno. Es un auto de colección. Sí. Es un clásico. Es un clásiquito. Es un auto italiano. Pero lo estoy arreglando todavía. Qué lindo. Sí. Qué lindo. ¿Y te gusta conducirlo deprisa? ¿Sos un poco impaciente? ¿Te gusta correr? Cuando termine de hacer el motor, vamos a ver a cuánto va. Pero no, voy tranquilo. Entonces vos decías, claro, el auto, la ropa, ¿el pelo ayuda también un poco con las chicas o no? Como todo, qué sé yo. Claro. Cómo estar flaco, cómo estar... Depende, son épocas también. La primavera ayuda mucho a estar más atento. La primavera ayuda mucho. Es una frase muy sabia. Sí. Sí. Predispone mucho. Predispone mucho, sí. Predispone mucho y muy bien. Bueno, por algo los árboles florecen y las especies se aparean en primavera. Totalmente. Y a vos te gusta que una chica se te acerque sin conocerte y que te diga alguna cosa linda? ¿Te gusta o eso puede incomodar? Claro. Sí. Cómo no. Siempre es bueno. Si te pide tu mail, ¿se lo das o eso depende? No, no, ya depende. ¿Tenés un mail, digamos, para las que no vas a contestar de ninguna manera y otro para las que, bueno, puede ser...? Sí, le paso el de un amigo que las contesta. Y si te escriben un correo electrónico en el que te tiran onda y a lo mejor te interesás, contestás? Sí, sí, pero no, no es que contesto, pero por ahí como... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Y pedís foto o no? Claro, inmediatamente. Para seguir esta conversación... Es tremendo eso, ¿no? Es muy brusco, ¿no? Pero hay que hacerlo. No, no, pero igual no tengo tanto... No es tan cibernética mi caso. Porque hay gente que se engancha mal en eso. Sí, sí. Abajo alguna que otra vez, viste, siempre te quedas chichoneando un poco. Un poco. Sí. Y habrás tenido la inevitable cita cibernética. ¿Así eras, decís? Sí. No, no. 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 No, a mí me pone un poco nervioso. Ay, sí, ¿qué estás haciendo ahora? No, no, no te enredas en eso. No, no, no. Digo, como que bueno, sí, ya. ¿A dónde estás? Claro. ¿Te has enamorado? ¿Sentís que has estado de verdad enamorado? ¿O tenés la corazonada de que en realidad lo que has conocido son pasiones más o menos transitorias, pero que el gran amor está por llegar? O en realidad el amor es una construcción completamente querida. No, no, he tenido grandes pasiones, pero diría que estuve enamorado por esas pasiones. O sea, que no sé si las estamos diferenciando o no. O fueron grandes pasiones o amor. A lo mejor no estuve enamorado todavía y solamente fueron pasiones. ¿Juanita fue una gran pasión? Fue una gran pasión. Pero no queda claro si un gran amor. Bueno, a lo mejor sí también. Sí, claro. No, sos un caballero. Soy un caballero. ¿Has vivido con una mujer? No. En general, cuando tenés un interés romántico con una mujer y hay un momento de intimidad, ¿es mejor tenerlo y que luego cada uno duerma en su cama a solas? ¿O te puede gustar pasar la noche o varias noches? No, a mí me encanta. Sí. Dormir con... Sí, sí. Me encanta. Digo, si vas a esos fóbicos, ¿qué? Te llamo un taxi. No, no, no. No es mi caso. No. No, no, me gusta. Ojo. A veces sí, depende. Hay encuentros que no me... Que fallan. Claro. Porque en realidad, a veces para medir la calidad del encuentro no hay que juzgar tanto el durante, sino el después, ¿no? Es decir... Sí, sí. Lo que uno siente después, ¿no? Sí, en realidad el durante me parece fundamental. El después, sí, en realidad el después es lo más complicado. Porque hay mucho, ¿viste? Hay mucho en las cabezas. Como, ay, no sé qué, que si digo, que si no digo, que si me levanto, que si no sé qué, si desayuno. Pero sí, los después están muy bien. Cuando uno hace el amor, ¿está bueno hablar o es mejor que no se hable nada? No, no, que se diga lo que haga falta. ¿Se puede hablar un poco? Claro, claro. A ver, me estás aplastando. Esas cosas. Pero a veces, vos me entendés, a veces hay palabras o hay risas o hay sonrisas que destruyen completamente la intensidad erótica. Claro, claro, sí. Y uno dice, ¿de qué te está riendo? No te podés reír en este momento. No, no. Depende de la risa, ¿no? Depende de la intención de la risa. Sí, sí, sí.